Bueno, bueno, bueno... Tengo... Que hacer... No sé, ponerme en los comentarios Porque quiero hacer especial Mi cara, porque ya ha llegado A los 50 suscriptores y no sé que... No sé, a ver, porque No con el tema de Youtube y todo eso pues... No sé... Y a mí no me pagan, eh, porque a mí una amiga Me había dicho, eh, con los 50 suscriptores Te pagan, y le he dicho, no me pagan, No me pagan, gilpollas Y bueno, pues, y las cosas... Eh, a mí me van pagando, o sea, había algo viejo que me gusta No por nada más Así que... Eh, eh, tío, que guay, tío Bueno, eh, ¿Qué más deciros? Eh, ahora en un rato vais a tener video de Reaz O de GTA Y bueno... Pues sí, aquí, aquí... No, no, yo soy... No sé... Eh, 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 con las muertas Adiós Muy buenas tardes No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no...